Nosotros estamos llevando adelante dentro del programa Haciendo Escuelas que impulsa la gestión Alessandro en lo que es infraestructura escolar, la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo, la obra en la Escuela de Educación Primaria Nº 1 en forma conjunta con la Escuela de Educación Secundaria Nº 3. El fin de esta obra es refuncionalizar los espacios para dividir las escuelas y que cada una tenga sus espacios propios. Bueno, la verdad es que es una obra importante, es una obra que va a costar 1.675.000 pesos, tiene 100 días de ejecución aproximadamente y además de hacer la construcción del aula que necesita la Escuela Primaria 1 y la división de los espacios entre la secundaria y la primaria, se va a hacer toda la reparación del playón, lo que implica garantizar la seguridad y el espacio de recreación de los alumnos, como así también el cambio de toda la luminaria de las aulas de primaria, el cielo raso de la biblioteca y la refuncionalización del espacio de portería. Mira, esta obra está hablada ya desde el 2015, bueno, tuvimos que esperar el proyecto del arquitecto de la EPI, en su momento lo hizo Estrella, bueno, ahora creo que Raúl se va a hacer cargo de la obra, pero bueno, hoy es una realidad, muy contento porque, bueno, esta división entre secundaria y primaria era muy importante para esta institución, así que, bueno, muy contento, muchas gracias al Intendente por seguir apostando en la educación de salto y, más que nada, dejarle hablarle a alguna de ellas que son las que van a tener la alegría de esta obra. ¿Cómo nos sentimos? Felices. De más está decir, pero bueno, hacer la salvedad y ojalá esto llegue a la comunidad educativa en nuestra escuela, que igual estamos informando por otros medios, de que vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a tener que colaborar entre todos, es una obra larga, pero bueno, siempre, como le digo a los chicos, después del sacrificio vienen los frutos y yo creo que el producto va a ser muy importante porque no es fácil tener un edificio compartido. Acá convivimos primaria y secundaria y, bueno, el fin de la obra, como dijo Cristina, es justamente hacer la división entre, si bien seguimos compartiendo el comedor, hacer la división de la escuela. Pero bueno, felices y súper agradecidas, creo que compartís Ivana, por haber pensado, porque este expediente ya estaba y, bueno, se va a hacer realidad. Así que muchas gracias a todos por estar comenzando esta obra.